Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una. Saludamos a nuestro invitado, Oscar Chemel, director de Interlace. ¿Cómo está, Oscar? Buenas tardes, Vladimir. Gracias por venir al programa. Gracias a ti por la invitación. Bueno, me gustaría que le metiéramos un poco el termómetro al país en este momento, a ver cómo están las cosas, como lo hacemos cada cierto tiempo acá. Sí. Bueno, nosotros estamos utilizando distintos instrumentos, distintos instrumentos de medición para tener un diagnóstico bien certero acerca de lo que realmente está ocurriendo en el país. Tenemos un índice de confianza del consumidor, un índice de abastecimiento en hogares, un índice de clima socioemocional, además de los índices tradicionales, la intención de voto. Esos elementos son nuevos, esos elementos de medición. El índice de abastecimiento del consumidor es una metodología que estamos aplicando. ¿Cómo funciona esa metodología? Que ya no medimos el punto de venta, que no medimos el punto de venta. Mide el hogar. Porque hay muchas distorsiones. El punto de venta ya no te da la información acerca de los índices de desabastecimiento o abastecimiento. Los índices tradicionales no miden los puntos de venta informales, los mecanismos de distribución informales. No miden los inventarios en hogares. Es decir, no miden un conjunto de variables que hoy están distorsionadas, que hoy de alguna manera alteran el diagnóstico acerca de los niveles de abastecimiento. ¿Qué reveló, por ejemplo, en este caso, en el caso del abastecimiento, el índice de abastecimiento, qué revela la investigación que ustedes realizaron? El índice de abastecimiento en hogares, en hogares, no es el punto de venta, es el hogar, dado el fenómeno de los inventarios domésticos. Le preguntamos a los venezolanos si tienen o no tienen alguno de los 42 rubros que evaluamos, que son los rubros, los productos, bienes, alimentos regulados. Son 42. Si tienen o no tienen. Si no tiene, ¿por qué? Porque no lo consigue, porque está muy caro y no lo puede comprar, o porque no acostumbra a comprarlo. En este momento, para julio, el índice general de abastecimiento está en 69.72%, es decir, del conjunto de los 42 rubros regulados, por lo menos 30 no están disponibles. Un nivel de abastecimiento normal sería del 95%, hoy está en 70%. Es una brecha bien importante. Estamos hablando de 40 productos regulados, 30 no están. El 30% de los hogares no consiguen, no tienen esos productos. Fíjate, donde más ha impactado es en carnes, harinas, leche, el índice de abastecimiento en leche apenas es del 29%. El pollo nos está cayendo. ¿En cuánto está el pollo actualmente, por ejemplo? El pollo cayó, déjame ver exactamente la cifra, el pollo cayó de 75% de abastecimiento a principios de año a 56% en junio. El pollo es bien importante, ahora que lo mencione, porque realmente es uno de los elementos con mayor nivel de abastecimiento, a pesar de esta caída, de 88 a 66%, pero el pollo es la principal proteína que consumen los venezolanos. El pollo es el alimento de las mayorías, el pollo es el alimento de los pobres. Y ha caído un poco la producción que se expresa en esa caída en los niveles de abastecimiento. El Estado venezolano debe de alguna manera estimular la producción. Ahora, ¿hay una vinculación entre esa caída de los precios del pollo, por ejemplo, y el bachaqueo, el contrabando de extracción? Evidentemente, el bachaqueo y el contrabando de extracción impactan sobre los niveles de abastecimiento. Pero en el caso del pollo tiene que ver con una caída importante de la producción, que sería bueno que el gobierno atendiera, evaluara e impulsara la producción. Porque finalmente el índice de abastecimiento de alimentos impacta en la posición política y en el comportamiento o decisión electoral entre los más pobres. El índice de abastecimiento de alimentos impacta sobre todo en los más pobres. A diferencia del índice de confianza del consumidor, que impacta sobre la posición política y la intención de voto de las clases medias populares. Hablabas de índice de abastecimiento y de índice de confianza del consumidor. ¿Cómo estamos en materia de índice de confianza del consumidor? Perdón, antes de eso, es que son tantas cifras. Por ejemplo, lo de la leche, que es importante. 29% apenas de los hogares tienen... No se consigue. Y eso es un desabastecimiento que ya está crónico. ¿Y las razones, por ejemplo? Ahí tiene que ver con la disminución de la capacidad productiva, además del bachaqueo y el contrabando de extracción. Creo que lo podemos evaluar más. Y esto tiene que ver, finalmente, con el modelo de inclusión social. El modelo de inclusión social de Venezuela le permitió... El modelo de inclusión social de la revolución bolivariana le permitió a la mayoría de los venezolanos niveles de abastecimiento, de alimentación, vivienda, educación, importantes, significativos. La calidad de vida mejoró, la calidad de vida de las mayorías mejoró significativamente. Hubo acceso a alimentos, a buen precio y a otros servicios, vivienda, educación y, sobre todo, la participación. Hoy el venezolano siente que participa y está involucrado en la agenda pública. El índice, repito, el índice de abastecimiento de alimentos tiene un impacto determinante en la intención de voto, en la posición política de las mayorías más pobres. Mientras que el índice de confianza del consumidor impacta más en las clases medias populares. ¿Cuáles son los datos que no? D, D, C y C+. Vamos a hablar de esos niveles de confianza. El índice de confianza del consumidor es un conjunto de variables cuantitativas. Mide la experiencia reciente, las expectativas de compra de artículos duraderos, línea blanca, línea marrón, vivienda, auto y también las posibilidades de ahorro o de endeudamiento del venezolano. Todas esas que mencionaste están difíciles en este momento. Sí, la complementamos con otras variables, situación económica, percepción de la situación económica personal y familiar, percepción acerca de unas variables socioeconómicas generales y políticas en el contexto venezolano. Es decir, toda esta data la cruzamos con posición política, porque finalmente el objetivo es ganar elecciones. Ganar elecciones. El índice va de 0 a 200 puntos. Los valores por debajo de 100 son negativos y por encima de 100 son positivos. El índice hoy en Venezuela es de 28 puntos. 28, muy bajo. El nivel de confianza del... Es muy baja la expectativa de bienestar, la compra de bienes duraderos. Hay frustración. De alguna manera, la adquisición de estos bienes revela, refleja los niveles de bienestar. Los niveles de bienestar y de alegría. Recuerda que estamos evaluando sobre todo la adquisición y expectativas de adquisición futura de línea blanca, línea marrón, vivienda y auto, que son bienes... ¿Perdulables, sí? No, y son bienes que tienen un impacto sobre la calidad de vida, fundamentalmente en las clases medias, en las clases medias populares. Pero se podrían tomar medidas, permitir la importación de autos, por ejemplo. Claro, si lo pides con dólares, ¿quiénes pueden comprar? Pero hay un sector de la clase media que puede, que ha ahorrado en dólares, pero hoy no tiene cómo accesar a estos bienes. Por ejemplo, el auto. Tenemos que hacer una pausa. La misión vivienda, tiene que haber un plan dentro de la misión vivienda que atienda preferentemente a las clases medias, populares, clases medias populares. Tenemos que hacer una pausa, Oscar Chemel, ya venimos con el director de Interlace para seguir conversando sobre estos índices tan interesantes que él nos trae.